Hola, este es el primero de dos vídeos en los que vamos a ver el Reino Protoctistas. El Reino Protoctistas incluye organismos eucariotas, ya sean unicelulares o pluricelulares. No obstante, los organismos pluricelulares protoctistas no tienen células diferenciadas en tejidos, o lo que es lo mismo no se organizan ni coordinan para realizar una función en común. Este reino lo componen protozoos y algas. Los protozoos son organismos unicelulares eucarióticos. Habitan todos los ambientes acuáticos y el suelo. No son fotosintéticos y viven de forma libre o como parásitos de otros organismos. Su nombre es algo erróneo, ya que significa primer animal. Este nombre lo recibieron cuando la ciencia taxonómica solo contemplaba dos reinos, el animal y el vegetal. Los protozoos se clasifican en función del tipo de movimiento. Así tenemos por flagelos, por cilios, por pseudópodos o inmóviles. Los flagelos son apéndices alargados y movibles. Un ejemplo de este tipo de protozoos es el tripanosoma, que produce en los humanos la enfermedad del sueño. Los cilios son filamentos cortos que rodean la célula. Cada célula tiene muchos de estos filamentos. Un ejemplo es el paramecio, que habita aguas dulces estancadas ricas en materia orgánica. Cuando la célula emite prolongaciones del citoplasma para desplazarse, hablamos de pseudópodos, como la ameba. Los inmóviles no pueden desplazarse. A pesar de eso no tienen por qué ser inofensivos, como por ejemplo el plasmodium causante de la malaria. Bien, hasta aquí la primera parte sobre el reino protoctistas. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended. ¡Suscríbete al canal!